En la ciudad deportiva de Anoeta, y a presencia de enviados especiales deportivos franceses, se efectúa una exhibición de la nueva modalidad del lanzamiento de la jabalina. Cuadra Salcedo interviene en esta demostración. Actúa luego a Iguarán, un poco nervioso, y solo alcanza 57 metros con 13 centímetros. En uno de sus lanzamientos, Cuadra Salcedo logra 75 con 79. Las pruebas son fiscalizadas por jueces de la Federación Guipuzcoana de Atletismo. Erauzkin lanza también la jabalina y consigue 83 con 48, y extraoficialmente mejora su marca anterior. I'll be back.